El próximo mes de octubre será cerrado definitivamente el penal del Topo Chico en Nuevo León. Este lugar fue escenario de sangrientos motines. Telediario en Monterrey tuvo la oportunidad de ingresar y conocerlo ya en los últimos días como centro de redactación. Así luce el penal del Topo Chico que vive sus últimos días en medio de un ambiente de disciplina férrea e irónicamente una despresurización. De ser el centro penitenciario más sobrepoblado y conflictivo de Nuevo León, hoy cuenta con 2.865 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad es de 3.881. Aunque los del Fuero Común son 10 veces más que los del Fuero Federal, aquí conviven internos de cuatro grupos delictivos. Zetas, Zetas Nueva Escuela, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo. En un ejercicio inédito, las autoridades penitenciarias abrieron las puertas del lugar a Telediario, incluidos aquellos espacios que se utilizaban para torturar y aislar a quienes no pagaban la cuota establecida por los líderes del autocobierno, el cual aseguran ya no existe. Hasta hace nueve meses, este lugar, el Salón Polivalente del Penal del Topo Chico, era el hogar de 160 internos que no podían estar con el resto de la población porque les cobraban piso, porque eran secuestrados o porque tenían problemas con otros internos. Eran conocidos como los escupidos y además de ellos, los fines de semana, este lugar se llenaba con sus familias, con sus esposas y sus hijos. Hoy es el hogar de los celadores de este penal. Este pequeño cuarto que hoy está en remodelación es conocido como Las Caninas y aquí vivían 150 internos de un grupo delictivo que no podía mezclarse con el resto de la población. Apenas a unos metros de distancia, está un cuarto aún más pequeño, llamado Nuevos Ingresos, donde otros 80 hombres habitaban en completo hacinamiento. La mayoría de ellos fueron ubicados al área donde hasta hace unos meses estaba el ala femenil del penal del Topo Chico. Este es uno de los módulos de lo que era el área femenil del penal del Topo Chico, que es hoy donde se encuentran los hombres que estaban en el otro lado. Este es un módulo de cuatro pisos, en donde a cada lado de los pasillos hay celdas con los internos llevando a cabo sus actividades diarias, descansando algunos, pero en donde hay una situación muy particular. De acuerdo a las autoridades, las medidas de seguridad al interior de este penal se han endurecido a raíz de los hechos que se han generado en los años recientes. Una de ellas, lo que nos comentan, es el cerrar la conexión entre módulos. Se han instalado algunas barreras y también las cámaras de seguridad que en todo momento monitorean lo que ocurre al interior de este penal. En otro de los módulos, las nuevas autoridades provenientes del sistema peritenciario de Chihuahua taparon el boquete que por años utilizaron los reos para burlar la seguridad e ingresar al área femenil para abusar de las internas ubicado en el área de regaderas. Y es que los privilegios acumulados por años parecían no tener límite. Este edificio, el módulo tres, era el hogar de uno de los líderes del penal, donde únicamente vivían él y su cuerpo de seguridad personal. Hoy, el escenario es diferente. La nueva disciplina que abarca los tres penales incluye el vestir siempre de pantalón gris y playera blanca, ponerse de frente a la pared y con las manos atrás cuando haya visitas o alguna autoridad presente. Además, siempre debe de caminar con las manos atrás. Pero todo esto acabará en unas semanas. En octubre de este año, el penal de Topo Chico cumplirá 76 años de existencia y cerrará sus puertas. El gobierno del estado pretende convertir este lugar, que actualmente alberga 2865 reos, los cuales serán rubicados a otros centros penitenciarios en un gran parque y en un museo.